Bueno, entonces, bueno, primero que todo, nuestras cuatro lecturas se enfocan mucho en como la diferencia entre el hombre primitivo y el hombre hoy en día, pero también busca como esas semejanzas que hay entre el hombre hoy en día y el hombre antes. Y pues me parece muy interesante la lectura de Frank Lloyd Wright, él hablaba del hombre sedentario y el hombre noma, y más que todo hablaba que el hombre sedentario buscaba la defensa y como estar en un solo lugar, por mucho tiempo y crecer en ese mismo lugar. Y autoabastecerse. Y sí, como que todo estuviera en un mismo lugar y no tuviera necesidad de salir ni explorar más. Que es la diferencia con el hombre noma, que ese sí explora, ese es el hombre aventurero, que sí quiere recorrer y conocer todo lo que hay. Pero pues de Corbusier también habla de eso, del hombre primitivo, y de cómo construye en pro de sí mismo, de las actividades que tiene que cumplir. Y introduce el concepto de los trazados reguladores, que es como una manera de pensar más geométrica, basada en ejes, en ángulos rectos, en círculos, en cuadrados, para tener todo eso que decía Daniel, para tener todo lo que necesita muy cerca, a su disposición, como de manera cómoda. Y también algo que se semeja mucho entre Le Corbusier y Franklin Wright, es que ellos hablan de cómo llegó, antes había nómadas, que pasaban a haber más sedentarios, y cómo avanzar en ese sentido. Le Corbusier dice que en las casas pasa lo mismo, que la casa tradicional llena de cosas, que no es práctica, que no tiene confort, tiene que llegar o progresar hasta una casa moderna, en la que sea útil, práctica, y requiera o tenga todas esas reglas de confort. Y pues avance. Precisamente por eso que estoy diciendo, Laura, cómo de buscar ese confort, y buscar como la comodidad del hombre, se genera como un nuevo espíritu de construcción, en donde entra toda la parte del arte, y la búsqueda por la armonía, tanto en el estilo, como en la construcción como tal. Entonces, pues en la lectura hacían como unas comparaciones, con aviones y con paquebote. Por la parte de los paquebotes, hablaban de que, pues digamos, el constructor los puede ver como, como digamos un elemento, un medio de transporte, que se le alza al agua. Pero si se ve desde los ojos de la armonía, que es como buscar ese confort, y buscar como el lado, por decirlo así, bello de las cosas, se puede ver como un elemento fuerte, un elemento como temeroso, que le da fuerza al mar, como que da fuerza en ese lugar. Entonces, así mismo se ve la arquitectura, que era como lo que tú decías también. Se ve la arquitectura como fuerza, como armonía, como un espíritu nuevo, un espíritu nuevo para el arte, para la construcción de la época, para relacionarla con las máquinas. Yo creo que es muy interesante ver como, que el hombre hoy en día, o sea, nosotros, tenemos cosas muy primitivas, o muy del hombre sedentario, porque digamos, siempre queremos nuestras casas, que tengan como todo a nuestra disposición. Eso es muy del hombre sedentario, eso es muy primitivo, que queremos sentirnos seguros en nuestro entorno, eso es muy primitivo. Pero en unas cosas, somos todo lo opuesto, el hombre noma. Me acuerdo que en esta lectura de Frank, decían que el hombre, uno de sus inventos más maravillosos, es el automóvil, porque sintió que tenía la necesidad de moverse, ya no quería estar en ese lugar, entonces tuvo la necesidad de moverse. Ahí es donde entra el concepto de progreso, y de cómo seguimos siendo muy arraigados, o sea, no queríamos hacer, pues millones de años, pero también tratamos de ir más allá, y de no quedarnos en el pasado. Buscar como esa comodidad, esa armonía entre lo que teníamos, lo que fuimos en algún momento, y lo que queremos llegar a ser. Es un equilibrio. Exactamente. Es como equilibrar los sueños como idealistas, con esa vida anterior que se tenía.